Mario, ¿dónde estamos? Estamos en Dublin, en Lafayette El bar no nos gusta el bar El bar es Chotos El bar es Chotos, pero... La gente del Papio, que estamos editando Pero por lo menos estamos tomando una pinta de Guinness Y Romina está tomando una cerveza de Guinness Y yo todavía no, nada más que me copio Muy mal, muy mal Es muy sana, pero estamos listos muy mal Muy mal, muy bueno Así que bueno, ahora voy a jugar por la remeta y voy a poner en bolas No hace falta ponerse en bolas, pero bueno, Mariano quiere ponerse en bolas Así que bueno, si Mariano quiere ponerse en bolas, nos pondremos en bolas Siempre, siempre Peace and love and make art, make art No, Maca, make art Make art, make art Bye